Muy buenas chavales, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y si chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre el pase de batalla número 2 de la temporada número 2 Voy a estar regalando skins gratis a algunos de vosotros, cualquier skin que haya en la tienda Solamente para la gente que cumpla estos requisitos Tienes que darle like al vídeo y suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones Seguirme por mi Instagram que lo estaréis viendo por pantalla y estará en descripción Y por último comentarme tu ID de Fortnite aquí abajo en los comentarios Y también te estaré dando corazoncito aquí abajo en los comentarios Falta literalmente un día, o sea solamente falta un día para que llegue el próximo pase de batalla Y para que metan la nueva temporada De hecho probablemente a unas horas de que suba el vídeo estarán público el trailer oficial de la siguiente temporada O si no lo han publicado ya seguramente lo publiquen mañana mismo antes de que salga la próxima temporada Ya que mañana, depende cuando estoy viendo el vídeo, mañana ya está la temporada número 2 del capítulo 2 de Fortnite El caso es chicos que en este vídeo vamos a hablar sobre lo que vendría a ser este pase de batalla Todo lo que podría estar llegando y pues todo lo que va a llegar según las filtraciones Pero chicos deciros que todo lo que voy a comentar ahora mismo Aparte de que hay algunas cosas que son filtraciones Deciros que la mayor parte de estas cosas no son oficiales Ya que simplemente son filtraciones que han podido sacarse como conclusión Y también chicos son cosas las cuales hemos podido estar viendo como teorías Y también como conceptos que nos gustaría ver en la siguiente temporada O en el siguiente pase de batalla El caso chicos igualmente es que os voy a estar enseñando diferentes imágenes De cosas que pueden estar llegando Y por supuesto cosas que mucha gente le gustaría estar viendo en la próxima temporada Primero vamos a hablar chicos de una cosa muy importante Y es que se está hablando muchísimo De hecho cualquier persona que veáis en YouTube ha hablado de este tema Y es que es bastante probable que veamos un nuevo material en Fortnite El material de oro Con este material seguramente podremos construir dentro de la partida Lo que me parece bastante sorprendente Y es que es bastante probable que esto lo acaben metiendo Un nuevo material en Fortnite O sea imaginaros la mejor temporada de Fortnite hasta la fecha Según los trabajadores de Big Games Con un nuevo material dentro del juego Y también chicos con lo que os voy a enseñar en este vídeo Que se ha comentado que podría estar llegando Así que ponedos cómodos chicos Porque lo que se viene en este vídeo es bastante tocho Y ya veréis que lo que vais a escuchar Os va a gustar muchísimo Primero de todo como decía Tenemos el nuevo material Que es el material de oro Que podría estar llegando a Fortnite Como nuevo material que podemos utilizar para construir y demás Pero es que también atención Tenemos el material de oro Que también se comenta que podría ser un nuevo objeto Que fuera muy 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 parecido a los pavos Los V-Bucks como lo llaméis vosotros Ya sabéis que sirven para comprar skins en la tienda Pues es probable y se está comentando Que podría llegar un nuevo material o un nuevo objeto Una nueva moneda Que serían los lingotes de oro Que los podríamos estar gastando para comprar skins Pero estos lingotes de oro se pueden conseguir totalmente gratis en partida Y es que es probable que este nuevo material de oro No se trate solamente de un nuevo material Sino que se trate de algo que encontremos en partidas Bastante exclusivo Y que esto se pueda utilizar para comprar skins Bailes, picos o cosméticos en la tienda Como nueva moneda de intercambio Y también chicos Es probable que este nuevo lingote de oro Nos lo den simplemente al ganar partidas Imaginaros que una skin cuesta 2000 pavos Pero también la puedes comprar por la cantidad de 100 lingotes Y por ganar una partida Imagínate que te dan 10 lingotes Estaría bastante bien chicos Así que esto lo podríamos estar viendo En lo que vendría a ser la próxima temporada Y creo que estaría muy guapo Para ser una de las mejores temporadas Según los trabajadores de Epic Games Luego chicos Otra cosita que podríamos estar viendo En el pase de batalla Y que mucha gente le gustaría estar viendo próximamente Serían los nuevos tokens O los nuevos tickets de devolución Que ya sabéis chicos Que mediante un bug que hubo hace unos meses Se filtró que podrían estar llegando Nuevos tickets de reembolso O nuevos tickets de devolución En Fortnite Estos tickets para la gente que no haya jugado Desde la temporada número 5 Deciros que en la temporada número 5 Nos metieron una especie de tickets En el apartado de ajustes Los cuales funcionaban de la siguiente forma Tu comprabas una skin en la tienda Y si no te gustaba Al cabo de los 2 días máximo Podrías devolver tu skin ¿Vale? Y recuperar tus pavos Esto funcionaba simplemente Con los tickets de devolución Que eran los que estáis viendo por pantalla En el primer nivel de este pase de batalla Como concepto ¿Vale? Quiero deciros para los que Pues estéis en duda La imagen que estéis viendo por pantalla Es simplemente un concepto Esta imagen no es oficial Pero tiene cosas Y contiene cosas En la imagen Que podríamos ¿Vale? Podríamos estar viendo En el próximo pase de batalla Chicos Básicamente como decía En el primer nivel De este pase de batalla De concepto Podríamos estar viendo Los tokens ¿Vale? O los tickets de reembolso Y es que estos tickets Realmente han sido Muy esperados Por la comunidad Ya que teníamos un total De 3 tickets Y 3 tickets en 5 temporadas Nos han servido De muy poco Porque en menos de una temporada Ya teníamos los tickets gastados Y en este caso Necesitamos más tickets Para poder devolver Nuestras skins Que no nos acaban gustando Así que Fortnite Es probable que acabe Escuchando a la comunidad Como hacía anteriormente En anteriores temporadas Y nos acaben metiendo Los nuevos tickets de devolución Más la nueva moneda De intercambio Gratis Como los lingotes De oro Luego chicos Obviamente Podríamos estar viendo Los hípicos niveles De pavos Pero en este caso chicos Se ha comentado Una cosita nueva Y es que Es una cosita La cual ha cambiado Pero que realmente No es nada sorprendente Ni nada del otro mundo Y es que ya sabéis Que en los pases de batalla Cada 4 niveles O cada X niveles Nos dan 100 pavos Cada vez que llegamos A ese nivel En este caso Por lo que se ha podido Encontrar O por lo que se está diciendo Vale Eso tampoco es oficial Pero podría estar llegando Es que en el pase de batalla Siguiente Podríamos estar viendo Un nivel solamente Con pavos Pero no un nivel Con 100 pavos Sino que veríamos Un nivel con 1600 pavos Para la gente Que ahora mismo Se haya quedado sorprendida Vale 1600 pavos En un pase de batalla No es tanto realmente Ya que En el pase de batalla Actual Tenemos un total De 1600 pavos Que podemos conseguir gratis Simplemente subiendo niveles Ya que cada X niveles Cada 5, 6, 7 O cada 15 niveles En este pase de batalla Que tenemos ahora Podemos conseguir 100 pavos Cada esos niveles En este caso En vez de conseguir 100, 100, 100, 100 Pavos Mediante subimos de nivel En este caso Tendríamos El final El nivel final Con 1600 pavos En total Y recibiríamos Todos los pavos De golpe Esto es un cambio Que realmente No parece mucho Pero estaría Bastante bien Simplemente para que La gente que quiera Sus pavos Tenga que viciarle más Y echarle más horas Para llegar al nivel Máximo Del pase de batalla Luego chicos Por último Tendríamos Lo que vendría A ser El nuevo camuflaje Que es un nuevo camuflaje El cual Si que pues si Podríamos estar viendo En el próximo pase de batalla Esto está prácticamente Al 100% confirmado Es decir Todos los teasers Y todo lo que está haciendo Fortnite Es de color oro Todo lo que está Como comentando Fortnite Es de color oro Y por supuesto El próximo pase de batalla Y la próxima temporada Y la próxima skin Del pase de batalla Se llaman oro Así que lo más seguro Es que tengamos Un camuflaje Muy parecido A este De hecho Tranquilamente Podría ser este De hecho Y sería un camuflaje Dorado Bastante guapo Para las armas Por último chicos Vamos a hablar Sobre una cosa De las más esperadas Y es que la skin Del rey de oro Si chicos Aparentemente Ha sido confirmado Que esta skin Va a llegar En la próxima temporada De hecho Está al 100% confirmado Porque en esta temporada Ya no pueden meterlo Porque literalmente Faltan horas Para que cambien La temporada Por fin Así que La skin del rey de oro Es una skin Que estaremos viendo Próximamente En el pase de batalla Número 2 De hecho Seguramente Lo veremos En el siguiente Pase de batalla Pero dudo mucho Que sea la skin Del nivel 100 Ya que chicos Si esta skin Se ha filtrado Tan pronto Es probable Que la skin Del rey de oro Sea una skin Del nivel 1 Incluso Así que Os quito A lo que nos espera Para ver La skin Del nivel 100 Quiero que me dejéis En los comentarios Que opináis Y que pensáis Que podría ser La skin Del nivel 100 Así que chicos Poco más que decir Realmente Dejadme en los comentarios Si tenéis ganas De que metan Este nuevo Próximo Pase de batalla Y comentadme Si tenéis ganas De que llegue La próxima temporada Nuevo mapa Y demás Yo realmente Si vale Y por supuesto Para la gente Que se lo pregunte El próximo Pase de batalla Podría estar costando 950 pavos Vale Como siempre Pero también Cabe la posibilidad De que si La nueva moneda Los lingotes de oro Que se consiguen Gratis Ganando partidas Imaginaros Que si eso Lo acaban Metiendo Podríamos Comprar El pase de batalla Totalmente Gratis Con esos Lingotes Eso tampoco Es oficial Pero estaría Muy guay Que si meten Esta nueva moneda Que se puede conseguir Mediante victorias Pues podamos Comprar El pase de batalla Con monedas Gratis Que se pueden conseguir Ganando partidas Realmente Estaría Bastante Guapo Y pues también Me gustaría Ver un nuevo Material De construcción En partidas De fortnite Así que chicos Poco más que decir Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Dejar un pedazo De like chicos Me despido Mañana Nueva temporada Por fin Vamos a ver Con que nos sorprende La gente De fortnite Y chicos Me despido Un saludo Adios ¡Gracias! Gracias por ver el video.